Ilusión, nervios y mucha emoción. Grandes dosis de compañerismo y también de competitividad. Esto es lo que se palpaba en la final de la segunda edición del concurso Entre Iguales. Una iniciativa organizada de forma conjunta por la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación. En esta segunda edición han participado unos 6.300 escolares de 113 centros educativos. En total se han presentado 439 trabajos en cuatro modalidades. Dibujos, micro-relatos, decalogos y audiovisual. Alicia García y Fernando Rey han resaltado la importancia de fomentar los valores de igualdad entre los más jóvenes. Esta campaña Entre Iguales, sin duda, lo que han abordado desde las aulas son temas importantes. Temas que es muy positivo que se establezca debate sobre ellos. Los juegos sexistas o no sexistas, unas profesiones de chicas o de chicos. O también, como no, desde la propia corresponsabilidad de las tareas en el hogar. Temas que es muy bonito y muy positivo que se abra el debate. Además, desde educación infantil hasta bachillerato, también FP de grado medio y en centros especiales de educación. Por lo tanto, hemos querido llegar a toda la comunidad y a todos los centros. La Consejería de Igualdad de Oportunidades y Familia juega un papel transversal, de catalizador de todas las políticas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y de género. Y la verdad es que es una iniciativa fantástica. Estamos trabajando muy bien con ellos. Se hacen muchísimas actividades en los colegios en esta línea. Nos importa muchísimo. Dentro de poco vamos a presentar un informe sobre la FP en Castilla y León. Y ahí la brecha de género es impresionante. Hay muchas familias profesionales donde siguen yendo solo estudiantes y otras mujeres. Estudiantes mujeres, estudiantes varones. O sea que, a pesar de lo que pueda parecer, los prejuicios gozan de una mala salud de hierro. En un ambiente de aplausos, gritos y alegría y alguna lógica decepción, el Consejero de Educación y la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades han entregado los premios. En la categoría de dibujos, bajo el lema Jugar para ser iguales, el ganador ha sido el CEIP Domingo Viejo de Melgar de Fernamental, en Burgos. En la categoría de decálogos, con el lema Corresponsabilidad en las tareas cotidianas, se ha alzado con el primer premio el CRA Retama de Chañe, en Segovia. Profesiones Chicos, Profesiones Chicas ha sido el lema de la categoría de Microrrelatos, donde el premio ha ido a parar de Nubapurgos, a los salesianos Padre Aramburu. Y finalmente, en la categoría audiovisual, de Contenido Libre en forma de vídeo o canción, han bajado a recoger el premio el equipo del Instituto Ornia de la Bañeza, en León. Para los más jóvenes, hoy ha sido un día más de convivencia y educación en valores fuera de las aulas. Para la Junta de Castilla y León, el colofón a una de las actuaciones de formación en igualdad y no violencia de género. En 2016, estas iniciativas han llegado a más de 19.000 niños, adolescentes, jóvenes, educadores y padres.